¿Qué desencadena una pasión donde se mezcla el rencor y la venganza? Nosotros no tenemos la vida comprada. Yo estaba muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso. Jamás, dice, jamás me había sentido así. Antes del evento también me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo miedo a morirme. Yo te ensanea todos los días. Yo sé que un día yo la voy a ver. Ella todavía se encontraba en el quirófano, ¿verdad? Todavía se encontraba conectada con todos los instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo conciliar el sueño cuando se vivió el secuestro y la mutilación física y emocional? Le mandaron los dedos del hijo al señor Vicente. Levantar el teléfono y escuchar la voz de un tipo que te está aparte de que tiene a tu papá. ¿Cómo reponerse al homicidio de un hijo cuando éste corrió a manos de las personas más allegadas? Y lo tiraron, lo mataron, estos cobardes, sin darle oportunidad ni de defenderse. Se metió la persona que estaba con nosotros a dejar no sé qué cosa y mató a mis hijos. Pasión, traición, secuestro, muerte e impunidad colocan a los famosos al filo de la navaja. Que me decían que me iban a matar y que me iban a partir en cachitos. Desde 1992, las figuras del género grupero han sido blanco constante de secuestros y muertes dramáticas que en su mayoría han incluido además la obsesión, el fanatismo, la traición, la venganza y la tortura. En todas ellas, el poder, el dinero y el éxito que la fama les otorgó jugó un papel decisivo. Pero ésta no evitó que sus vidas se colocaran al límite. Soy Pilar Isla, bienvenidos. La madrugada del primero de diciembre, Capaz de la Sierra se presentó en Morelia, Michoacán, tierra natal de su vocalista, sin imaginar que ésta sería la última vez que lo verían con vida. En el transcurso del concierto, todo pareció normal. Pues lo mismo de cada baile, de cada evento, al terminar, todos a sus trocas. Todo iba normal, parecía normal, un baile normal, sin pensar que en la carretera iba a pasar lo peor. Esa noche, antes de salir al escenario, Sergio llamó por teléfono a su padre. Él nos llamó el sábado en la noche, posiblemente antes de iniciar su trabajo que iba a hacer. Entonces, no sé por qué motivo nos llamó, porque nada más quería saber cómo estábamos, su madre y yo. Y este, fueron las últimas palabras que recibimos de él. Pero previo a la actuación, nervioso, Sergio expresó un fatal presentimiento a su compañero Humberto Durán. Además, desde el viernes, aquí en Tlanepantla, él estaba muy nervioso, muy nervioso y muy nervioso. Y jamás, dice, jamás me había sentido así, ¿qué me pasa? Le digo, no te preocupes, es el ánimo, es las ganas de salir al evento. Échale ganas, papi, échale ganas. Y lo abracé y todo, y nos abrazábamos y salíamos adelante con toda el alma, como siempre lo hemos hecho. Allá en Morelia, antes del evento, también me dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo miedo a morirme. Dice, yo ya, si me muero ahorita, me muero feliz. Me muero feliz porque yo he logrado llegar hasta donde quise, tengo mi grupo hasta donde yo he querido y lo voy a llevar a más. Eso fue lo último que me dijo. Salimos, nos dimos un abrazo de buena suerte, entramos al escenario, salimos, festejamos con otro abrazo porque fue un triunfo total en Morelia. Y de ahí nos despedimos, cada quien se subió a sus vehículos, él venía en otro vehículo, nosotros veníamos en otro vehículo y no supimos nada. Lo que pareció un éxito más ante cerca de 40 mil personas, después resultó una tragedia. Sergio Gómez había recibido una amenaza para no presentarse en este escenario, pero hizo caso omiso a la advertencia. Mi padre, ¿cómo ve? Que dice que ahora no puedo ir a mi tierra. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, porque dice que si voy, o sea, con sus palabras de charachera, me van a dar para abajo o algo así, ¿no? Dice, están locos, ¿no? Le digo, pues, bueno, compadre, le digo, si dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, hay que tener cuidado. Le digo, no, dice, pero pues yo qué, yo no hago nada. Al concluir el baile, los integrantes del grupo salieron en tres diferentes camionetas con la intención de trasladarse a Puerto Vallarta. Minutos después, fueron interceptados por diez camionetas, cuyos ocupantes, según testigos, revisaron uno a uno los vehículos en busca de Gómez, al que finalmente encontraron y privaron de su libertad junto con dos empresarios, a quienes horas más tarde liberaron. Mira, temor, pues prácticamente el que nada debe, nada teme, ¿no? Capaz de la sierra, te vuelvo y te repito, es un grupo que afortunadamente no es conflictivo para nada. No hemos ni reforzado la seguridad, nosotros seguimos trabajando normalmente. Pero la noticia que el domingo señalaba que Sergio Gómez había sido secuestrado se tiñó de sangre al hallarse dos días después su cuerpo en una carretera a unos cuantos kilómetros de Morelia, con evidentes huellas de tortura y estrangulamiento. Antes de que la fama llegara a su vida, Sergio y su familia dejaron Michoacán en busca del sueño americano. Junto con su esposa e hija, se trasladó a Estados Unidos, donde el cantante y sus hermanos trabajaron como pintores y formaron una agrupación de nombre Fachoso, misma que Sergio dejó para continuar en solitario. Hace aproximadamente 14 años que estaba recando por allá en Estados Unidos, precisamente ya en Chicago, pues también de emigrantes, fue uno a trabajar, a luchar, a tener una mejor vida. Por allá logré yo tener una compañía chiquita de pintura, traía gente trabajando y pues realmente lo de la música era más fuerte que lo de la pintura y aquí estamos. Fue en Chicago donde los sueños de Gómez comenzaron a realizarse. Ahí surgió la idea de crear Capaz de la Sierra para el que reunió a músicos de diferentes bandas. Pronto, sus temas sonaban fuertemente en la radio, lo que provocó una fuerte identificación de la comunidad mexicana en aquella ciudad. Tiempo después, con el apoyo de su casa discográfica, comenzaron a presentarse en diferentes ciudades estadounidenses. El éxito se disparó y el fenómeno Capaz de la Sierra detonó en México. De verdad que hemos trabajado arduamente, no se dice poco llevar tres años y medio y alcanzar todas estas metas que nos hemos propuesto. Pues Dios yo creo que nos ha socorrido de la mejor manera, ¿no? Y aquí estamos dándole felicidad a tanta gente, traéndole nuestra música a tanta raza. Pero a la figura de su vocalista también le rodeó un escándalo. En la cima de su popularidad, un insistente rumor le señaló como presunto tratante de ilegales. Al darse a conocer que le había sido negada la visa estadounidense. Cuestionamiento que irritaba al cantante, quien presuntamente en una ocasión, durante la entrega de importantes premios para el género grupero en México, intentó sobornar a un periodista, ofreciéndole 800 pesos a cambio de su silencio. El reportero rechazó el soborno y Gómez negó el asunto. Nosotros, mi vida, para tu información, tenemos casi un año que no vamos a trabajar a Estados Unidos. No sé de dónde sacaste la nota, pero de igual manera estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Le debo mucho respeto a la gente y no tenemos por qué... Más bien, como que no nos cae a cuadro, ¿no? ¿A qué se refería la nota? ¿Polleros o no polleros? No va al caso, ¿no? Con lo que está siendo capaz de la gente. Pero un nuevo escándalo involucró a Sergio. Se anunció la ruptura con la agrupación, cuyo nombre quedó bajo su poder. El resto de los músicos formaron entonces AK-7. Y en aquel momento, Gómez realizó fuertes declaraciones contra sus excompañeros. Yo siempre he dicho una cosa. Todos los instrumentos son reemplazables. Todos los sonidos, los mismos sonidos los dan los mismos teclados, ¿no? Y con buenos elementos que, gracias a Dios, ya los tenemos, que es gente muy fresca y muy joven y con muchas ganas de dar todo por el todo, incapaz de la sierra, pues yo creo que no pasa nada. Creo que aquí se va a ver, aquí se va a ver de veras, de veras, de veras quién es... A ver si no se ocupaban teclados o si no se ocupaba otra cosa. O sea, yo creo que todo es, todo es, todo hace falta, ¿no? Comenzaron también a hacer públicas las críticas sobre la soberbia y despotismo de Sergio sobre sus compañeros y prensa. Yo siempre le dije, ¿sabe qué, compadre? El éxito es efímero. Como puede llegar, se puede ir. Y la imagen que usted deje es como la gente lo va a recordar. Entonces, hay que darse su lugar, pero sin llegar a la soberbia. Pero el impacto mediático que su muerte produjo propició una increíble muestra de cariño por parte del público cuando se conoció su asesinato, las causas del mismo y hallazgo de su cuerpo con visibles huellas de tortura y estrangulamiento, estremeciendo que su agonía sumó casi 36 horas en las que sus genitales fueron quemados por una sustancia aún no identificada. Fue por estrangulamiento. ¿Cuánto tiempo tenía de muerto cuando fue localizado, David? Aproximadamente 24 horas. Sin embargo, en un principio su búsqueda se canceló porque sus propios compañeros desmintieron a las autoridades que miembros del grupo habían sido secuestrados. Por las referencias que tenemos de personas que se encontraban en el lugar, nos decían que había sido un error, que no era cierto, que habían sido secuestrados. Finalmente, la identificación del cuerpo se reanudó. En una carretera, el operativo halló el cadáver de Gómez gracias al tatuaje de una pantera negra que Sergio tenía en su brazo izquierdo. Debido a que su familia radica en Indianápolis, fueron sus compañeros de grupo los encargados de reconocerlo. Al morir, Sergio tenía 34 años, 17 de los cuales había permanecido casado con Felicitas y era padre de tres hijos de 16, 13 y 11 años, quienes lo vieron por última vez un mes antes de su muerte. Cuidara mucho a mis hijos y que me cuidara yo mucho también y que él estaba bien. Siempre lo voy a recortar de la mejor manera. Por causas que no quiso revelar, la viuda de Gómez y sus hijos no asistieron al funeral de este en México, donde familiares, amigos, prensa, público y admiradores le despidieron el martes 4 de diciembre, día en que Gómez grabaría un video a dueto con Franco De Vita. Un día después, se ofició una misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Esa noche, el cuerpo permaneció en un puerto aduanal y el jueves partieron sus restos, finalmente a su última morada, Indianápolis, Estados Unidos, donde serán sepultados por sus padres, viuda e hijos. Sin embargo, en todos estos actos destacó que no todos los integrantes de Capaz de la Sierra y AK-7 estuvieron presentes. No obstante, todos deberán comparecer ante las autoridades debido a que existen graves irregularidades sobre el llamado que hicieron a la policía tras el secuestro de Gómez. Primero lo denunciaron, luego lo negaron y finalmente solicitaron la búsqueda del cuerpo. Estamos apenas en las primeras investigaciones y aquí no vamos a descartar ninguna línea, tenemos que ver, agotar todo lo que tenemos en cuanto a investigación. Asimismo, la ruptura y pertenencia del nombre Capaz de la Sierra, por Sergio, podría ser uno de los móviles en su muerte. Nosotros no tenemos enemigos. Esa gente que le tiró mucho a Sergio, pues ahorita estará muy contenta, ¿verdad? Pero aquí ojalá y se arrepientan de... Dios los perdone. Hasta el momento, debido a la manera como se produjo su muerte, la primera versión que sobre el homicidio ha circulado es que se trató de una venganza por líos de faldas. Jamás ha habido problemas de faldas, hermanos. Nosotros nos dedicamos a trabajar y no respetamos a las mujeres. No, ustedes conocieron a mi hermano, muchos de ustedes lo conocieron personalmente. Aquí hay varias personas que lo conocen y saben que nosotros no éramos de ese tipo de personas conflictivas o nada. Era un grupo sencillo y le gustaba trabajar mucho y eso era todo. No obstante, apenas a mediados de este año se le imputó a Gómez un hijo extramatrimonial en Los Ángeles, California, versión que nunca desmintió. El 31 de marzo de 1995, la habitación 158 del motel Days Inn en Corpus Christi se convirtió en el sangriento escenario del crimen más impactante de la década de los noventas, el asesinato de Selena Quintanilla. 12 años después, la versión que apunta a un crimen pasional entre mujeres se repitió con Zayda Peña, vocalista del grupo Zayda y los culpables. Nunca sabes lo que va a pasar. Cada show, como las canciones, no es como hice una rutina. Cada noche es diferente. Pero sin ella no me imagino la vida sin ella. No me puedo imaginar. La noche del 30 de marzo de 1995, Selena Quintanilla recibió una llamada. Era su amiga Yolanda Saldívar, quien llorando le dijo haber sido víctima de abuso sexual y le pidió ayuda. A la mañana siguiente, Selena le acompañó al médico. Quien no pudo revisarla debido a que el ataque había ocurrido fuera de su lugar de residencia. Selena nunca sospechó que la mujer que se acercó a ella como presidenta de su club de fans se convirtió en su confidente, amiga y administradora de sus tiendas de ropa, le quitaría la vida. Nosotros le comenzamos a notar que Selena llegaron mucho cariño a Yolanda como amiga y le comenzamos a notar que ella le decía mamá. Pero el 31 de marzo de 1995, de regreso al hotel, dentro de la habitación 158, se desató la discusión que terminó en tragedia. Selena Quintanilla se dirigió a la puerta cuando una bala del revólver de Yolanda Saldívar le impactó por la espalda. Aún con vida, Selena corrió hacia la recepción. Según testigos, fue perseguida por Saldívar, quien llevaba la pistola en la mano mientras le insultaba. Según reportes, tras ser auxiliada por paramédicos, Selena fue llevada al hospital, pero en el trayecto, su corazón se paralizó. Los intentos por revivirla fueron en vano. Selena murió. Mientras tanto, en el estacionamiento del motel Days Inn, durante nueve horas, la homicida permaneció dentro de su camioneta, amenazando con quitarse la vida, apuntándose con la pistola a la cabeza. La primera versión que circuló señaló que se trató de un crimen pasional, producto de una relación lésbica entre Selena y Saldívar. Hasta este momento, nunca he podido comprobar que yo soy una lesbiana, porque nunca, yo no creo en eso. Yo la estimaba como amiga, nos hicimos muy buenas amigas, y ella a mí me tenía un cariño especial. Sin embargo, durante el juicio al que fue sometida Yolanda Saldívar, otras versiones saldrían a relucir. Abraham Quintanilla, padre de Selena, dijo haber descubierto el fraude que Yolanda hizo en las tiendas de ropa. Sin embargo, Saldívar lo desmintió, y desde entonces, aseguró que mató a la cantante por accidente. Lo que mi abogado presentó al jurado es que fue un accidente. ¿Se le disparó a usted la pistola accidentalmente, Yolanda? Sí, 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 sí. Se fue la bala. La defensa se presentó el argumento que el disparo fue accidental. El jurado escuchó toda la evidencia, todo el testimonio, inclusive escucharon el testimonio de un experto en armas, que testificó que esta arma estaba diseñada o estaba hecha en modo para evitar que hubiera un disparo accidental. Tenía safety, que le llaman seguridad. Tenía alguna seguridad en la arma. Pero nueve años después, la homicida reveló por qué tenía una pistola el día que mató a Selena. Saldívar descubrió el romance que Selena inició extramaritalmente con Ricardo Martínez, doctor que le practicó la lipoescultura y quien planeaba extorsionar a la cantante a través de unos supuestos videos que mostraban sus encuentros sexuales y que fueron descubiertos por Saldívar. Según la homicida, sorprendida por el doctor, comenzó a recibir amenazas de este, con quien Selena planeaba fugarse el día de su muerte. El revelarle las intenciones de Sánchez y los videos fue lo que produjo la discusión. El revólver se disparó y Yolanda agregó que existió un segundo disparo que ella no realizó. Nada más fue un disparo que fue lo que le causó la muerte a Selena. El proceso de Yolanda Saldívar fue rápido y determinante. El 26 de octubre de 1995 se le condenó a cadena perpetua. La muerte de Selena con solo 23 años la convirtió en una leyenda. Yo pienso en ella todos los días. Yo sé que un día yo la voy a ver. 12 años después, el género grupero vivió otro brutal asesinato de una figura femenina ligado a la hipótesis de un crimen pasional. Después de que las mujeres empiezan a salir y ven que pueden hacer una carrera igual que un hombre, entonces ya como que las compañías empiezan a agarrar más confianza. La noche del viernes 30 de noviembre de 2007 en el motel Mónaco de Matamoros se encontraba Zayda Peña con otras dos personas, una supuesta amiga y un empleado del inmueble. Inesperadamente, fueron baleados por un desconocido. Un vehículo a alta velocidad, uno de los empleados trató de detenerlo para verla por la forma en que se ve introducido al hotel. De pronto llegó a un cuarto, se escuchó una riña en lo que manifiestan otros trabajadores. La chica y el empleado del motel fallecieron. Zayda recibió un disparo por la espalda que salió por su barbilla, pero sobrevivió. Herida fue llevada de inmediato al hospital, pero no evitó su fatal destino. En pleno quirófano, un sicario la remató con dos tiros en el rostro ante la mirada atónita del personal médico. Ella toda se encontraba en el quirófano, ¿verdad? Toda se encontraba conectada con todos los instrumentos, traía dos heridas aparte de la que ella contaba, una que le entró en el hombro y salió y se incursó en el cuello. Y la otra es en el lado derecho a la altura de la tetilla. Minutos más tarde, la policía municipal reportó el hallazgo de un automóvil abandonado en el puente internacional Puerta México de la misma ciudad, en el que se presume huyó él o los responsables. Agentes de Estados Unidos colaboran con autoridades mexicanas para esclarecer el crimen de Zayda, cuyo presunto móvil es la relación homosexual que la cantante sostenía con la mujer que le acompañaba y murió esa noche. El asesino sería una expareja de esta, de sexo masculino. Pero este no es el único caso donde la pasión enfermiza puede producir un crimen. A principios de 2006, la vida de la actriz Regina Torné dio un giro trágico cuando su única hija resultó la principal sospechosa de un homicidio pasional en el que se asesinó y prendió fuego a la esposa de su supuesto amante, el taxista Edgar Slava. Mi hija no llena el perfil de una homicida. Mi hija es una mujer apasionada. Mi hija es una mujer manipulada. Según familiares de la OXISA, Maribel Monroy de 26 años, un par de meses atrás, Regina la había amenazado. En el celular entraban muchas llamadas de esta persona que siempre le mandaban hasta mensajes que le dejaban ahora sí cosas indebidas, unas cosas que no vienen al caso ahorita a platicarlas porque son puras majaderías. Pero el 24 de enero las amenazas se cumplieron. La policía recibió la llamada de testigos que aseguraban haber visto a varios sujetos alrededor del cadáver de una mujer mientras se consumía en llamas en un paraje sobre el ajusco. Al llegar, lograron detener a Regina del Pilar a bordo de una camioneta manejada por un joven menor de edad de nombre Jorge, quien también fue remitido a las autoridades. Según la averiguación, Regina del Pilar acordó con Edgar Eslava que la mañana del crimen este acompañaría a Monroy a dejar a su hijo al colegio. Después la dejaría regresar sola a su casa. Esto sería aprovechado por Regina, quien acompañada por un joven de nombre Jorge que contrató para este servicio mientras le servía como pintor de su domicilio, secuestraron a Maribel, la subieron a la camioneta, ahí la estrangularon con una cadena y un tubo de cobre con el que le aplicaron un torniquete que la asfixió y se dirigieron a un paraje desolado. Para no dejar rastro del crimen, tiraron el cuerpo en un camino de terracería. Ahí lo rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Casi un año después del homicidio, la pareja Edgar Eslava de 26 años y Regina del Pilar de 35 fueron sentenciados y cumplen una condena de 26 años tres meses en la prisión. El dinero y la fama llevó a los temerarios y Vicente Fernández a vivir la peor pesadilla de sus vidas. Sus seres más queridos fueron secuestrados y mutilados, marcando dolorosamente su existencia. En 2003, el temor alejó de los escenarios a la agrupación tropical Ángeles Azules, integrada por los siete hermanos Mejía. Un sábado por la mañana, Leticia Méndez, esposa de Elías, líder del grupo, fue interceptada y obligada a subir a un taxi que le condujo a una casa de seguridad ubicada a solo unas calles de su propio domicilio en Iztapalapa. Leticia había sido secuestrada. Decían que me iban a matar y que me iban a partir en cachitos y que me iban a mandar con mi familia. Pero el día que se llevaría a cabo el pago del rescate, Leticia escapó milagrosamente. Los plagiarios tuvieron un fuerte enfrentamiento por el dinero, lo que aprovechó Leticia Méndez para escapar esa madrugada. me pedí que me dejara ir al baño y me desataba las manos y los pies. Fui al baño, regresé y estaba perdido de sueño. Empecé a mover la cama para ver si no se despertaba. Entonces dije, estás desamarrada, puedes hacer muchas cosas, ¿qué haces aquí? Muévete, moví la cortina, el cantado lo vi abierto, siempre lo cerraba, yo oía que lo cerraba, estaba abierto, sobrepuesto. Lo quité muy despacito y no se movió. Empecé a ver cómo abrí la puerta, la empujé, cuando la empujé se oyó el sonido de la cadena. Salí como loca, corriendo, descalza, llevaba yo el candado en la mano. Toda sin bañarse, toda sucia, no, o sea, mal, mal, mal. Durante dos años se vieron obligados a cambiar de domicilio en cuatro ocasiones por las amenazas que recibieron. Además, la familia de Elías Mejía se sometió a terapias para sobrellevar el miedo. Mucho más dramática resultó la experiencia que los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel, integrantes de Los Temerarios, enfrentaron en abril de 1997, cuando su padre, Julio Ángel Cuellar, fue secuestrado en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Yo siempre he creído que si el grupo no hubiera tenido fama, prestigio, pues la gente que se dedica a la industria del secuestro, a lo mejor no lo hubiera pensado. Lo más impactante fue que para presionar el cobro del rescate, a su padre le fue amputado el dedo anular derecho. Te da mucha rabia, te sientes desarmado, levantar el teléfono y escuchar la voz de un tipo que te está, aparte de que tiene a tu papá, te está hablando feo y te está ofendiendo y te está amenazando y te está atemorizando, te está aterrorizando, pues es tremendo. Con su padre de regreso a casa, el temor los obligó a radicar en Miami, pero pese a la distancia geográfica, las secuelas continúan. Otra historia de secuestro por demás trágica que incluyó la amputación y vulneró a la dinastía de la música ranchera más respetada en México fue la que ocurrió sobre uno de los miembros de Los Fernández. El 30 de mayo de 1997, Vicente Fernández Jr. salió del rancho Los Tres Potrillos rumbo a su domicilio en una exclusiva zona de Guadalajara, cuando fue interceptado por varios sujetos armados que le obligaron a bajar de su vehículo para subir a otro en el que fue raptado. Hubo muchos momentos en los que pensamos que Vicente no iba a regresar. Horas más tarde, Vicente Fernández recibió las llamadas de los plagiarios. En la segunda, se le indicó que debía reunir cinco millones de dólares si quería ver con vida a su hijo, cantidad que 24 horas después fue duplicada. Además, los plagiarios exigieron absoluta discreción que los Fernández continuaran con sus giras y no se filtrara ninguna noticia a la prensa. Cuando esto ocurrió, la ira de los secuestradores costó a Vicente Junior la amputación de dos de sus dedos de la mano derecha. Desgraciadamente son los destinos que tocan vivir y esos no los hacemos nosotros, esos vienen de arriba. La hizo un cirujano, la hicieron con anestesia, es decir, no fue una mutilación cruda. Le mandaron los dedos del hijo al señor Vicente. La liberación se dio a través de una avioneta que mandaron el dinero en bolsas negras en una zona donde ellos tenían que, que les dieron la sindicación que soltaran el dinero al recibir ellos el dinero. Horas después y tras cuatro meses de cautiverio, Vicente Fernández Junior fue liberado. Estoy tranquilo, yo ya tengo lo que me ven quitado. Bendito a Dios cada día, doy gracias a Dios por llegar a dormir y a la hora que me levanto doy gracias por vivir un día más. Este plagio no quedó impune. Dos años después, elementos de la policía de Irapuato, Guanajuato detuvieron a una banda de secuestradores entre quienes se encontraba Jorge Lugo Serrano, sujeto que junto con Luis Manuel, el chichi, resultaron ser los participantes en el secuestro de Vicente Fernández Junior. A mí no me interesan las justicias de aquí de la tierra, allá es lo que me interesa. Ellos jamás sospecharon que en su propio núcleo de amigos se encontraba el homicida que acabaría con lo más preciado, sus hijos. Sin saberlo, Abelardo, líder del grupo Los Abelardos, introdujo al asesino de sus hijos en su propia casa. Ellos tenían unos trabajadores que deciden correr porque algo mal hicieron. Abelardo se encuentra de gira en una época importante de él y su grupo. Entonces, sus hijos están en casa. esta persona que es corrida tenía la libertad de entrar y salir a la casa, pues era conocido, recién los habían dado de baja digamos de la agrupación. Mis hijos estaban dormidos y un sobrino mío, mis dos hijos, Irán, Ato y Rodrigo, mis tres hijos, se metió la persona que estaba con nosotros a dejar no sé qué cosa y mató a mis hijos. Del doloroso crimen solo quedan las heridas para la familia de Abelardo, pues la justicia no ha dado con el responsable. Parte social, la parte policía que no ha trabajado, no funciona, no han encontrado a esta gente. Nosotros hemos seguido a través de amigos y de gente y preguntamos a la policía qué pasa y nos dicen que siguen trabajando, pero no se ha visto nada claro. Dicha experiencia la conoce, sufre y padece Beatriz Adriana. Su hijo, Leonardo Martínez, fue secuestrado y asesinado por quien se decía su amigo, Aquiles Belgis. Yo tuve un horror muy grande y me arrepiento. No mandé a investigar quién era Aquiles Belgis. No hubiera creído en las personas que dijeron que era gran persona. Aquiles Belgis comenzó a buscarlo con el pretexto de que ambos compartían el hobby por los autos de carrera proponiéndole además una sociedad en la compra de autos. Me platicó a mi mamá que chistoso me está hablando un muchacho que no conozco que me presentó igual y me está ofreciendo inclusive que ahora que regrese a la universidad en los tiempos libres pues también le ayude a comprar y vender autos. Tenían planeando llevarse a mis dos hijos y cuando fuéramos Marco y yo a entregar el dinero nos iban a matar a los cuatro. Ese era el plan. La cantante desconocía que durante año y medio ella y sus hijos Leonardo y Beatriz fueron estudiados por una banda de secuestradores que se infiltraron en sus vidas a través de un joven aparentemente adinerado. Leonardo Martínez supo hasta el último momento que estaba secuestrado por su propio amigo mientras que Beatriz vivió el calvario del plagio de su hijo conviviendo cuatro días continuos con los propios plagiarios sin saberlo. Por mi hijo vivo y hoy me dicen que ya está muerto pues me cuesta mucho trabajo estarlo. Querían dinero los señores y pedían 800 mil dólares. Que llegó el carro con Aquiles y se estacionaba atrás de la plaza de toros ahí en Tijuana y paró un yeta rojo. Mi hijo era el viernes andaba secuestrado no sabía ahí fue cuando paró a los asesinos Aquiles para entregar a mi hijo. La madrugada del 15 de julio de 1999 horas después de haber sido raptado comenzó la negociación con su madre. y me habla el hermano de Aquiles y me dice señora soy Temis el hermano de Aquiles Bélgis y me hizo raro la hora ¿no? Digo dime ¿qué sucede? Dijo señora secuestraron Aquiles y Leonardo anda con él. Un calvario de dolor llanto y tragedia para Beatriz Adriana comenzó. Por el rescate de su hijo los secuestradores le exigieron el pago de 800 mil dólares pero en las dos llamadas que recibió nunca escuchó la voz de Leonardo no obstante en la segunda se llevó a cabo la orden de ejecución. Mira te voy a pasar a una señora que va a rezar por los muchachos te pedimos para que aparezcan y cambie el tono de voz para que aparezcan esta noche esta noche ahí sentí que se me salía el alma del cuerpo era la noche eso era una orden a través de mí la madre para que los mataran porque estaba intervenido mi teléfono era una orden de ejecución porque los que estaban escuchando tenían que matarlos después de esa llamada según la hora de muerte fue después de esa llamada. El 19 de julio de 1999 el cuerpo de su hijo fue hallado sin vida en un basurero al lado de Aquiles su secuestrador. Me entero para amanecer miércoles 19 porque un sobrino mío en Tijuana trabajaba por una televisora y aparecieron dos muchachos tirados donde tiraban basura le dieron un tiro en su cabeza y lo tiraron a mi hijo mi hijo no era más al cabo de tres años las autoridades mexicanas resolvieron que Leonardo fue secuestrado por una banda de plagiarios cuyo objetivo era la hija de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís el Buki a quien planeaban exigirle un rescate millonario dos sujetos fueron detenidos y uno más extraditado a Estados Unidos a lo largo de esta hora revivimos las tragedias que han sufrido reconocidas figuras del espectáculo grupero historias de secuestro crímenes pasionales y muertes que permanecen sin ser resueltas no obstante la gravedad con las que fueron realizadas soy Pilar Isla y les agradezco su presencia en Vidas al Límite hasta la próxima